También hemos recibido esto que decías vos, ¿no? De ordenar un poco el club, los pasajes que ustedes han notado en estos siete meses que llevan de gestión. Hubo una aclaración que llegó desde prensa del club, ¿no? Un poco con respecto al tema de la escuela, que había algunos temores que estaban reacomodando la currícula porque era muy desorganizado o algo así, Manuel. Sí, sí, la gente que está abocada en la escuela, tanto el representante legal como los abogados del club, que entienden en el tema, bueno, están trabajando fuertemente para ordenar el club y realmente, bueno, que el gran pasivo que hoy tiene Racing es generado por la escuela, ¿no? Esto lo sabe el socio, lo sabe el hincha y se lo comento a usted. El 70% del pasivo que tiene Racing es producto de obras sociales y 931. Tenemos 105 docentes, 105, con 700 alumnos. Imagínense que tenemos cada 7 alumnos un docente. Claro, porque en algún momento se hablaba siempre de que era la escuela... Estamos reordenando eso porque no es normal que un colegio privado genere tanta deuda y ese es el trabajo que me encargaron los socios cuando nos votaron y con la comisión directiva estamos trabajando fuertemente en eso. Y eso de acomodarlo, pregunto porque en algún momento yo recuerdo que siempre estaba visto como que la escuela de Racing era el mayor ingreso económico que le permitía tener un presupuesto diferente al resto de los clubes de la categoría, pero evidentemente no, por lo que me estás manifestando en cuanto a los números. ¿Y esto qué implica? ¿Reducción del personal? ¿Reacomodarlos? ¿Han suspendido horas extras? ¿En qué se refiere esta reorganización de la escuela que usted dice? Justamente, en eso está la gente que entiende el tema, te repito, además reordenar. Hay gente que obviamente estaba en una situación totalmente irregular y para esto realmente el encargado de hablar del tema tanto en la escuela puede ser el representante legal o el doctor, repito, que son las personas que están trabajando. Yo te puedo tirar estos títulos y donde, repito, nuestra tarea va a ser en estos cuatro años reordenar, sanear el club y dentro de las áreas obviamente está la escuela. Te repito, tenemos sobrepoblación de docentes, de gente maestrancia y obviamente un colegio privado no puede dar déficit, no puede dar pérdida y bueno, estamos detrás de eso, de terminar de reordenarlo para que siga siendo el orgullo de todos los racingistas en la escuela que tenemos desde hace más de 35 años. Bueno, se sobreentiende, Manocho, que claro que usted, como dice, no hay cosas que no me las pueda decir, pero si hay de más, implica que va a haber despidos. No, entiende mal, no entiende mal, se lo repito normal, estamos reordenando. Si hubiera habido despido, hubiéramos despedido el día de abril cuando subimos. Y lejos de eso, no despedimos a nadie, ni en Inferiori, ni en la escuela, ni en Deportamato. Se está repito una vez más. Reordenando después de siete meses de evaluar cada sector, estamos llegando a fin de año, nos nació en las cámaras medidas y obviamente todo lo que sea irregular en perjuicio de la institución lo vamos a resolver, así para eso estamos.